La caquita es lo máximo. En verdad dicen que no es, ¿no? Dicen que no lo han creado para hacer una caquita. Era un helado de chocolate. Pero ya nosotros los latinos... ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas a la... Y mata la cosa? No puedo chatear, estoy en el... Me mandaste a tomar helado de chocolate. ¡Claro! Yo te estaba invitando. ¡Claro! Era helado de chocolate. Y vos te has enojado, lo has tomado. ¡Ay, ala! Helado de chocolate. Pero yo mando fotos reales. Yo te puse, ¿por qué no te vas a... Te estaba diciendo que compres un helado de chocolate para que nos juntemos después. Ya lo tomaste a otra cosa y no me hablaste más. ¿Por qué no te vas a comprar helado de chocolate? Choco chocolate. Hay que decir lo de frenes. Aquí miren, está lo de la caquita. No, lo de la caquita.